Los accidentes viales en Honduras al parecer ya son cotidianos. Es ley todos los días en Honduras el registro de siniestros viales. Todos los días al menos muere una persona a causa de estos accidentes. Hoy en la carretera hacia 5 tuvo lugar una colisión tan fuerte que cada hora que pasa aumenta la cifra de fallecidos. Hasta el momento son 6 las vidas que ha cobrado. La impactante escena debe llamar a las autoridades a tomar medidas de emergencia. De inmediato debe ejecutarse un plan de educación vial y si es necesario se deben endurecer las penas para que los que no tienen precaución cuando andan tras el volante.